Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa del inferno y vamos a ver Que es lo que hace el sospechoso Si chicos y chicas, ayer Stax y yo jugamos una partida Estáis viendo que en la derecha estamos toda la banda Y fijaros el cheto Que nos tocó, ahora acabo de descubrir De hecho, que tenía Vanijo, vamos a ver la demo Vamos a ver de que Lo podemos reportar porque este tío Era increíble, la partida Entera la vais a ver en el Canal de Stax y aquí de hecho Me dijo que ya olía raro Porque como veis a Stax le estaba baiteando todo el rato Y no conseguía sacarle De ahí, y me dijo Uy, uy Black, uy Black Quédate tú en la bomba Y cúbrela Como veis, ahí lanza el muro a la izquierda Y le hace el paso Perfecto para matarle Aquí creo Que le juego en el humo Y lo hago inteligentemente Porque la bomba, como sabéis Había sido plantada hace mucho tiempo Bueno, script de Bunny Evidentemente lleva El tío intenta disimular Todo lo que puede Dicho sea Y aquí yo me meto en el humo Eso sí, falla más Que una escopeta de feria El tío es malísimo En AIM es una auténtica vergüenza Porque si llevaba el wallhack Que nosotros suponemos Lo vais a flipar Aquí creo que me mata Pero aquí es porque fallo balas Ahí no llevan nada, nada raro En la tercera ronda no ha pasado nada Así que avanzamos a la cuarta Y de hecho Hay uno de su equipo Que es el que va último Que le van a echar Por una cosa rarísima Y yo, si soy sincero Creo que es algo de hacks A ver si lo pone Vale, vamos a avanzar Aquí toma Tira ese humo medio Bonchi no puede hacer absolutamente nada Quería tirar la granada No pasa nada Vale, vamos por aquí Stax está ahí En terror Y yo creo que él lo sabe Ahí se lo ha escuchado Un par de pasos Todo se ha dicho Se lo carga el Supuesto hacker ¿Qué es el supuesto llevada? Por cierto Están escribiendo Y no lo estamos viendo Ah sí De hecho el hacker Ah, fijaros lo que pone ¿Vale? ¿Dónde lo pone? Aquí El jugador hbp Y dice Que tiene un archivo Que es Pac0103v.k Que no coincide Con el servidor del juego ¿Habéis visto la hostia Que me ha metido ahí a mí? Llegaba otra persona De su equipo hacks Porque los otros tres Que iban ahí Eran españoles Y nos decía Va cargado Black Pero no lo echaban Y nosotros diciendo Tío, echarle ¿Por qué vais a jugar De esta manera? Si os van a Os van a desjuntar la partida Os van a bajar de rango No querían echarle Yo creo Que era amigo suyo Y además Les estaban dando Todo el rato La información Cosa que me parece lamentable Fijaros esto Fijaros esto Tío Es que es un canteo Lo cargado que va el cabrón Es muy Mira, mira, mira ¿Habéis visto el prepaire Que la ha metido ahí? Increíble Tío, increíble Todo esto Como digo Lo vais a ver En el canal de Stacks No sé cuándo subirá la partida Porque me ha dicho Que se va de viaje Así que por lo tanto Pues cuando la suban La tendréis en el canal Evidentemente Yo voy a subir Solo unas poquitas rondas Para no espoilearos Como quedamos Ni lo que pasa Eso sí Me cogí un mosqueo Yo me estaba diciendo De todo Y además El tío No lo perdáis El cheto Estaba todo el rato Reportándonos A mí y a Stacks Diciendo que éramos chetos Bueno Volvemos a ver Scripts de Bunny Evidentemente Este tío no se cansa Bueno Ahí A Starr Si le ha visto Las cosas como son Ahí si le ha visto Me mata a mí Muy fácil Ahí Habéis visto Que la vida Estaba apuntando Al que estaba detrás Esta persona Intenta disimular Todo el rato Pero es que no cuela En absoluto Tío Lo de Bunny Es exagerado Porque en cuanto lo ves Sabes que va cargado Pero bueno Aquí creo que no pasa Nada más Avanzaré rondas A ver si vemos Algo más raro Pero yo creo que ya De tantas repeticiones Habéis visto Scripts de Bunny De hecho Sabéis que este tío Va pero cargado 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 Vale Vemos ahí Que hacemos Una avanzada En B Pero gracias a Dios Que este tío Era malo De AIM Si no Esto hubiera sido Un 16-0 El tío Con el cuchillito Tierra la granada Que no va a ningún lado Es que encima Es malo De cojones Tío No entiendo Por qué los españoles No hacían nada Le mete el pre-fight Del haber No le falla Lo vuelve a fallar Ojalá lo mate Stark aquí Tío Saca la pistola ¿Has entendido? Malísimo Tío Malísimo Vamos a ver esta ronda Porque diría Que con el scout También hizo travesura Vamos a verlo Es que fijaros Lo que hace Evidentemente Sabe que no hay nadie Tú en medio No te pones Con un cuchillo Ahí con el scout Es algo La madre que lo parió Tío Oh que rabia Cada vez lo estoy recordando Ahí no sé Quien le pilla Creo que es Stark Sí Ahí le vemos La granada Evidentemente ¿Dónde está? Me falla el pre-fight Malísimo Vamos a ver ahora Tío Última ronda Que voy a poner Vale No me quieren playar Yo creo que ha quedado Todo más que claro Fijaros ahí Cómo me estaba apuntando Con la mira A través de los sacos Qué rabia de tío Tío Qué rabia Y encima El equipo español Con la P90 Pero de qué van Bueno ahí Fijaros 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 Y paró Como la puta Está Tío Fijaros Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Como digo Veréis la partida En el canal Vamos a abrir Unas cajas Y vamos a abrir Esas cajas Que os he prometido Este ha sido El primer sospechoso Para que veáis Que nosotros También nos encontramos Hackers En competi Ahora la pregunta es ¿Creéis que la persona Que le expulsaron Que tenía eso Tan raro En mi vida Lo había visto ¿Creéis que llevaba hacks? Me encantaría Que me dijerais algo O sea En plan Si Black Eso sabemos Que es de eso No, no lo es Es algo muy raro Que no he visto nunca El tío no volvió En cuanto le echó El servidor No volvió Ojo A Vp Atenis ¿Fiel tested? Sí Fiel tested Se puede vender Está bien de precio Y bueno Vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De Dastos Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Atención Primera vez En la historia Del canal Que vamos a analizar A un sospechoso Que lleva Un zafiro Habría que ser Retrasado Para llevar Hacks Con ese tipo de cuchillo Pero vamos a verlo Lo que me extraña Que tengo un zafiro Pero el au No tiene skin Maravilloso Yo soy No sé No sé que preferís vosotros Si tener cuchillo Y no tener skins En las armas O al contrario Decidme En los comentarios Que os mola más Yo soy de las personas Que dicen que primero Tengáis skins En las armas No en todas Evidentemente Pero en las principales Y ya luego Pues te adornas Con un buen cuchillito Y por cierto Otra cosa Que mucha gente Me va a preguntar Black Y esos cascos Ayer subí Un vídeo Acerca de los mejores Cascos de CSGO Los mejores cascos Que podéis comprar Joder Hay que serán cruzados Tenéis el enlace En la descripción Y también al final Del vídeo Es un vídeo Muy muy interesante Así que nada Espero que os guste Y le deis Unas pisitillas ¿Vale? Ahí acaba de ver A una persona Que estaba por corta Parece que van a plantar En B De hecho Es el ajuamazo El terrorista Si os fijáis En el minimapa Espero que no esté Mi careto Ahí que siempre que digo Fijaros en el minimapa El editor pone ahí La cámara Pero bueno Lo que quería decir Es que solo estaba El de la bomba ahí Y el resto de terroristas En la bomba de A Vemos que auto-ime Este tío Nos lleva Porque ha fallado Un par de balas Interesantes Aislando a Wallvan Vale Interesante Interesante aquí El pre-ime Como veis La mira está Donde está el enemigo Pero no consigue Conectar ninguna bala Este es un pre-ime Que se juega De astos Es bastante evidente Lo digo Por si aquí Algunos ya Se hubiese olido Algo raro Que no rayen ¿Vale? Su compañero CT Ha spoteado la bomba Él sabe Que terror Le van a pillar por detrás Efectivamente Y le acaban de meter Un balazo En toda la jeta Interesante Vamos a ver aquí No consigue conectar la bala No veo nada raro De momento No entiendo El motivo del reporte Tampoco es que vaya Tan alegre De bajas Va a 18-14 Vale Le tiran la bla Acaban con él Porque han reportado A este tío Algunos se imaginan Por qué No Bueno Como se haga por ahí Se va a llevar una de hostias Evidentemente No es lo más aconsejable Por cierto Me he comprado Un flip knife Que veréis La semana que viene Si Dios quiere El martes Uno de Un terror Y se acaba Con su compañero No hay nadie en medio Así que lo podemos pasar Tranquilamente Están todos en larga Ahí lo tenemos No conecta ninguna bala Porque han reportado A este tío Que no da ni al arco iris Tiene un elefante ahí Y tampoco le da Todos tenemos mala partida No vamos a ser tan malos Pero te digo una cosa El hacker de antes Muchísimo peor El hacker de antes Uff Que mala hostia me puso Y además Creemos que otro de ellos Llevaba hacks O básicamente Hele estaba comunicando Todo el rato Donde estaban nuestras posiciones Porque nos hacía un prefire O sea Hacía unas locuras El tío Vale Pues uno para tres Para el terrorista Tremendamente complicado La tiene hecha Vamos sospechoso Demuestra ese profilo Vamos Este es el caso Que soléis decir Mucha skin Poca skill Que eso a mi me mata Me lo habrán dicho de veces Lo de mucha skin Poca skill ¿Qué quieres que se compite Contra los mejores del mundo? ¿Qué? Yo hago lo que puedo Vale Pero yo creo que Poquito a poco voy mejorando La gente en los streamers Me lo suele decir Que como siempre Si miro Uy ahí falla la bala Vamos a ver Si aquí hace algo Pero yo no entiendo Porque han reportado Este tío Vosotros A no ser que piensen Que tampoco hay ninguno Es el mejor de este equipo Pero No sé Vamos a ver Del M4 Si lleva skin Nosotros mantemos El único que lleva Armas es Don Kiki Ahí ha hecho un Prefire No lleva absolutamente nada No sé que ponéis vosotros Decídmelo en los comentarios Y yo creo Que voy a abrir Solo estas tres últimas Cajitas Y voy a acabar El vídeo aquí Porque Me parece que me He tirado Mucho tiempo En el cazando hacker De la partida Con stacks Y No sé Pienso que Lo que más os va a divertir Ver Así que Si este vídeo Es muy Muy votado La semana que viene Evidentemente Traeré Un nuevo cazando hackers Que como sabéis Últimamente los voy administrando más Porque Estoy subiendo cazando hackers Que merecen la pena Que veáis Y no todo el rato Lo mismo Así que nada chicos y chicas Hasta aquí Ha acabado El vídeo de hoy Espero de corazón Que lo hayáis disfrutado Un montón Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!